Hola, hola mi gente, vean estoy preparando mi comidita, así es como me trato de cuidar lo más que puedo vean estoy aquí preparando piernitas de pollo, vean son piernitas de pollo a la mexicana sin nada de aceite, no tienen nada de aceite, pero si lo más importante es que le quiten el cuero ok, para si quieren comer más saludable es quitarle el cuero, y acá como me sobraba una pechuga la puse a hervir también, y vean estoy haciéndome una pechuguita, le echo un poquito de salsa verde y así ya tengo acá, vean ya tengo aquí como para mi semana, ya tengo aquí mi brócoli aquí ya tengo el brócoli picado, y aquí piqué un poquito de una lechuga, vean una lechuguita así ya la tengo preparada para hacerme mis ensaladas, en la noche cuando tengo hambre me preparo una ensalada y como me la preparo con pechuguita de pollo, entonces para que tenga un poquito más de sabor pues la hice en salsita, para que no necesariamente tenemos que comer algo, tenemos que sentir la comida que no tenga sabor para comer saludable, simplemente hay que ser creativos un poquito en la cocina nada de grasa, no tiene nada de grasa, ya saben que los que me conocen saben que me gusta cocinar es otra de las cosas que me gusta hacer, me gusta cocinarme mi propia comida, vean ayer llegando al gimnasio herví el pollo, lo que tenía de pollo, ahorita vengo del gimnasio hoy y ya me pongo a preparármelo rapidito, media hora me tardé ahorita y ya estoy listo para arreglarme e irme al trabajo y me estoy tomando mi licuadito, vean se acuerdan que les dije en YouTube de cómo hacer este licuado que les ayuda a bajar peso, a quemar calorías, están comiendo muy poquitas calorías y este es mi almuerzo prácticamente, ya es una comida, ahorita preparo mi lunch ya me voy a preparar este, me sirvo una comida de esta con un poco de brócoli y esa es mi comida para el día y después me llevo una manzanita y me llevo unas nueces que son mis otros snacks y así es como trato de mantenerme, la gente que sí de verdad me conoce que sabe de mi familia, saben que toda mi familia, mi familia es gordita entonces para yo mantenerme y mantenerme así como supuestamente estoy delgado porque todavía no estoy tan delgado, pero para mantenerme en ese peso me cuesta pero de verdad yo ya me acostumbré, me costó mucho al principio pero ahora ya me acostumbré, poco a poco he ido aprendiendo a cómo cocinarme a cómo comer más saludable, saber qué es lo que estoy comiendo para poderlo reflejar en el cuerpo y recuerden que el gimnasio y todo el ejercicio que hagan solamente es el 20% lo que les ayuda porque luego dicen voy al gimnasio, me mato y voy y hago cardio, ejercicio y no bajo de peso pero no están cuidando lo que comen van y pierden, queman 400, 500 calorías en 40 minutos en la máquina corriendo sin embargo si vienen y se toman una Coca-Cola o se comen una hamburguesa ya se comieron mucho más de esas calorías entonces lo más importante es saber cómo estamos comiendo y que nos cocinemos en la casa para que tratemos de cuidar las calorías yo no soy experto en esto, yo solamente les estoy compartiendo para mis seguidores que les gusta para que sepan todo más o menos lo que yo hago si un día quiero hacer un video para mi YouTube si no están suscritos a mi canal de YouTube vayan a mi canal de YouTube aquí arriba les voy a dejar el enlace para que vayan a mi canal de YouTube suscríbanse y denle click a la campanita donde dice all o todos para que cada vez que yo suba un video vean ustedes si ustedes me dicen si les gustaría que hiciera un video de un día completo como yo me levanto, como yo voy, cocino, me preparo mi comida qué es lo que como cuando me voy al gimnasio para que vean paso a paso lo que yo voy haciendo si les gustaría déjenme saberlo y vayan a YouTube para que puedan ver ahí está todo como pueden hacer este licuado para que puedan bajar de peso especialmente si están preparando su fiesta de 15 años o de novia, lo que sea van a tener una fiesta siempre quieren bajar de peso pero empiecen con tiempo y si empiezan con tiempo van a ver y que esto se les haga un ritmo de vida que esto es tu estilo de vida porque recuerda que pueden bajar mucho en poco tiempo si es cierto hay muchas formas de como pueden bajar de peso rápidamente pero si eso nada más lo hacen al principio y después siguen su estilo de vida anterior van a recuperar ese peso otra vez así es que si quieren bajar de peso vayan al canal de YouTube y vean el video de que hice de licuado y ustedes me dejan saber si quieren que les haga un video donde de día a día como lo que yo hago cuando me levanto que como primero antes de irme al gimnasio lo que como cuento mis calorías y todo eso pero aquí les dejo el enlace de mi canal de YouTube además para que vean todos los segmentos de moda y los tips que les doy para sus fiestas gracias mi gente gracias de verdad de corazón por seguirme por ser mis seguidores los quiero mucho yo sin ustedes pues no existiría Tomás Benítez gracias 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 gracias